Muy bien, la fiesta de los campeones. Felicitaciones una vez más por el logro. Bueno, muchísimas gracias, Dani. La verdad que estamos muy contentos por el logro. Los chicos han obtenido el torneo en París. Por supuesto que hicieron un buen trabajito. Felicitaciones por el comportamiento. Felicitaciones también a los chicos que no han podido viajar. Porque por supuesto que es un grupo que estamos laburando de 44 chicos. Esto es también de todo lo que es coordinación y técnico de juveniles e infantiles. Es el logro de todo el club camioneros. Así que más que contento. Qué lindo reconocimiento con el presidente honorario, con el presidente presente, Walter. Sí, la verdad que es muy lindo que estén acá con nosotros festejando el torneo que se trajo a Argentina. Y agradecer a Hugo y a Pablo Moyano por estar con nosotros, por los chicos. Y la verdad que un festejo con todas las letras, ¿no? El festejo continúa. Felicitaciones campeones, una vez más. Muchísimas gracias, Dani, por estar siempre con nosotros. Gracias y muchas gracias, Dani, por la cobertura. La verdad que impecable. Desde Argentina siempre están con vos y preguntándote y vos siempre al pie del cañón. Así que gracias, Dani. Gracias, muchachos. Muchas gracias, Dani. Gracias. Gracias. Gracias.